La Paz La Paz La Paz Hasta el amor interesado dice que te quiere Hasta la mujer interesada dice que te amo Eso sí, escúchame amigo Eso sí, este es mi consejo La araña chupa la mosca La mosca chupa la miel Y a los bolsillos el hombre La que chupa esta mujer La araña chupa la mosca La mosca chupa la miel Y a los bolsillos el hombre La que chupa esta mujer Y a los bolsillos el hombre Hasta el amor interesado dice que te quiere Hasta la mujer interesada dice que te ama Eso sí, escúchame amigo Eso sí, este es mi consejo La araña chupa la mosca La mosca chupa la miel Y a los bolsillos el hombre La que chupa esta mujer La araña chupa la mosca La araña chupa la mosca La mosca chupa la miel Y a los bolsillos el hombre La que chupa esta mujer La raña chupa la mosca ¡Oh! ¡Y los bolsillos el מ� 걸! ¡Ven a la anciana! Tgando me iré, bailando me iré Y el fin de semana con la cha y mi iré Tgando me iré, bailando me iré Y el fin de semana con la cha y mi iré Tgando me iré, bailando me iré Y el fin de semana con la cha y mi iré Tgando me iré, bailando me iré Y el fin de semana con la Echa y Miré